Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Respuesta Deportiva. Hoy, a través del maestro de maestros, Luis Enrique Flores Fernández, en derecho, obviamente, nos platicará acerca de todos los porvenores de las elecciones de la Cotec en el Hotel Palladium de la Riviera Maya. Te damos la palabra, mi querido Luis. Muchas gracias, Alex. Y recuerda que en este hotel se encuentra la Academia, nada menos ni nada más que de Rafael Nadal. Bueno, déjame platicarles los porvenores, cómo se suscitaron el día de hoy el tema de las elecciones de la Confederación de Tennis Centroamericana y del Caribe. Para ese efecto, existían dos candidatos, uno de Percio Maldonado, de República Dominicana, y la otra candidatura era de Rafael Arevalo de El Salvador. En el marco de las votaciones, ganó por un margen demasiado amplio, Percio Maldonado, con 38 votos contra 6 del salvadoreño. Ante su derrota, el salvadoreño, quien se había inscrito también como primer vicepresidente, retira su candidatura y se queda directamente Carlos Bravo de Costa Rica sin necesidad de someterlo a votación. Acto continuo, nos fuimos a la elección de los candidatos a segunda vicepresidencia, donde se encontraba el de Trinidad Tobago Hayden, y también se encontraba el mexicano Carlos González. Esta elección sí fue la más cerrada. Ganó Carlos González por un marco de diferencia de cuatro votos, que fueron 24 para Carlos contra 20 de Hayden. Entonces, ese es el resultado de las elecciones al día de hoy, y al final se eligieron las candidaturas de directores, que quedó Leyla Castro de Puerto Rico, y también el Jairen de Trinidad Tobago quedó dentro de los directores para conformar parte de la COTEX. Y como ustedes saben, hay presidentes de cada subregión, y dentro de los cuales quedó su servidor, o la subregión número uno, que representa México. Pues a partir de esta fecha vamos a formar parte integrante de la Confederación del Tenis de Centroamérica y del Caribe. Y esperemos aportar en demasía por el bien del tenis centroamericano y del Caribe, y sobre todo por el bien del tenis de nuestro país. Que esa es la misión que nos ocupa y eso es lo que nos mueve. Y dedicarnos a hacer tenis para que sigan surgiendo chicos que se alejen cada día más de los vicios, porque no hay nada mejor que la participación en el deporte. Percio Maldonado sin duda es un tipazo, un hombre muy educado, con mucho recurso verbal, es un hombre de la vida nacional de República Dominicana, maneja medio de comunicación, parece ser que ha ocupado puestos importantes, y bueno el tenis le agarró cariño y realmente bajo su mandato México pudo hacer historia con 59 torneos de bolsa en Cancún, lo cual representó en su momento el 12% del tenis mundial. Hoy en día México tiene 12 torneos en curso de juveniles para menores de 18 años, este último está en León, Guanajuato, y también creció en un número sorprendente para torneos de veteranos, que ya hay 18 programados, de los cuales ya se han hecho 7, uno más que el histórico, ¿no? Entonces de alguna forma México es un país muy importante para esta región, que a su vez ha logrado confrontar en una igualdad de condiciones a lo que fue la Confederación Sudamericana de Tenis a través de eventos importantes, y recalco el que terminó en Guadalajara, un G2, que tuvo un ambiente increíble, que le dio cabida a 75 mexicanos en ambas ramas, y bueno eso es lo que yo veo, ¿tú qué me dices al respecto? No, desde luego tiene toda la razón, y es una realidad, el tenis mexicano se está consolidando, no solamente dentro de los infantiles y juveniles, sino también a niveles de sinios, nos estamos consolidando, y creo que cada día lo vamos a ir haciendo en armonía, trabajando en equipo con los diferentes estados, para que de la mano de Jorge Berman, en el aspecto de los sinios, de la mano de gente como Armando Trigo, esto cada vez vaya caminando mejor, y desde luego no dejar a un lado a los Baraldi, que están haciendo un excelente trabajo. Sí, 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 claro que se están juntando personajes del tenis mexicano, veo que estás muy bien enterado, incluso en el Estado de México, ya se empieza a sentir el movimiento, se presume que será sede del Campeonato Nacional Abierto Femenil, en una época de oro para las mujeres, también se presume que habrán torneos ITFs, torneos de todo tipo, ya una vez que los clubes tengan más controlado el tema de la pandemia, sabemos de que andas como toro brioso, pero tienes que navegar con mucho cuidado para que no quedes atrapado en la red por el tema del COVID. Sí, no, desde luego, siempre tomando las medidas pertinentes, siguiendo los protocolos para cuidarnos, y en efecto, tenemos dos torneos muy importantes dentro del Estado de México, uno que lo albergará el club Lomas Sporting, y el otro que va a ser albergado por el club Sallavedra. Esperemos que con esto, una vez que baje el ritmo de esta pandemia, comenzamos a tener la oportunidad de traer más eventos al Estado de México, y sobre todo con el apoyo de nuestros asociados, que son los diversos clubes.